Donas y galletas, una lata de sardina, un bidú y una malvina y que lo anoten la cuenta Ya estamos acá, Virgen del Rosario, dice la gaita de Paracabima Chicos, pero hoy creo, si mal no recuerdo, día de la vida en Santa Lucía Pues hoy, es 8 de diciembre, día de la vida en Santa Lucía Bueno, nosotros continuamos con Miguel Torrialba de Aclave Ya me contó la historia de la taza, vamos con aquella Te puedo contar, este la hace John Wall, la hizo John Wall, un joven muy muy de muy escasos recursos Que hizo el taller con nosotros, ok John Wall es un muchacho que es muy talentoso, es autista, pero funcional y verbal, ok Pero de unos escasos recursos, tantos que la mitad de las franelas que hizo se las dejé para que se las pusiera Porque estaba muy muy pobrecito Pero entonces, cuando se venda esta, indudablemente le llevo su plata Ay, ¿cuál es el costo? Comenzaron siendo muy baratas, pero la ovejita se ha puesto muy costosa Ok, 250 bolívares en las franelas Las series, dependiendo del largo de la serie Por ejemplo, las series pueden costar 100 bolívares o pueden costar 150 Y los mousepads pueden costar 50 bolívares y las tasas 150 O 180, dependiendo del tipo de tasa O sea, no es así, pero no es impagable y quien quiera ayudar, puede ayudar O sea, si quiere hacer un regalo, piensa en nosotros antes de que ir para una tienda Es fácil Conche, estos días de navidad, ¿verdad? Viene navidad, o sea Ajá, y piensa en nosotros, pero si no hay una tienda física No hay una tienda física, pero puede buscarnos en redes sociales como Aclave Ok, puede buscar aclave.org, que es nuestro website O puede, simplemente por Mercado Libre, que es nuestro canal de comercialización Puede buscar Aclave Ok, todos nuestros productos están marcados y puede ubicarlos Ajá, me podemos, permíteme para ver si le da chance a Omar Ajá Omar, podemos agarrar aquí donde exactamente dice El más grande, para que veas que lo vea más grande Ah, este, por favor Que se lo vea más grande Para que usted identifique que es un producto de esta asociación civil Que usted estará ayudando también a Chamos Con alguna condición, puede ser autismo Ah, pero si te da chance para cerrarte Bueno, con una condición Y que parte de esos recursos para ayudar a esa familia Porque no solamente es al niño que están ayudando Están ayudando a la familia Que ha dejado, en muchos casos, de su productividad financiera Para atender a ese miembro de la familia Entonces, importante que usted reconozca Toda esta nomenclatura que permita también ayudar Y de esa manera hay una estructura financiera Pregunto ¿No hay posibilidad de que un banco los financie, que los ayude? Ay, como quisiéramos Pero no, no lo hemos conseguido todavía No nos hemos rendido Pues te explico, esto es una disciplina de vida O sea, tú no te lanzas esto Como vamos a lanzarnos, vamos a hacer un negocio Y no hemos funcionado, me fui No, no, no Hemos estado muy tentados a renunciar muchas veces Pero en 10 años no lo hemos hecho Y no creo que ya lo hagamos Así que seguimos en esto Y vamos a seguir con esto de por vida Porque no queremos que nadie pase por las cosas malas Que puedan haber pasado los padres de chamos especiales Entonces, intentamos guiarlos por el mejor camino posible Y como yo soy doliente Ya, discúlpame, discúlpame Ya tocaste el tema Tú eres doliente Yo soy doliente ¿Y cuánto de lo que tú has aprendido Lo que aprendiste con tus chamos Lo tienes ahora? No entiendo la... O sea, ¿de cuánto lo que... De tantos golpes que te diste solo Ajá ¿Cuánto ha transmitido a... Todo Todos los golpes que me he llevado Y todos los golpes que se han llevado a otros padres Se tienen que retransmitir para que otros padres no pasen Hay mucho estafador Hay mucho tipo que llega y te cobra una fortuna Y lo que te hace es un quiz O hay mucha gente que llega y te pone unas inyecciones maravillosas Que esas no existen O sea, no hay cura O sea, hay tratamientos Hay formas extra de llevar Hay formas de terapia Pero no creamos No lo quiero que la gente se crea un pajarito preñado Entonces creo que la gente entienda la realidad O sea, si tienes un chamo en discapacidad Tienes un chamo autista o Asperger Down Siempre va a ser autista Siempre va a ser Asperger O siempre va a ser Down Pero no es un mal de morirse O sea, se puede vivir Se puede llevar una vida productiva Se puede llevar una forma normal Y es parte de la familia Lo que pasa es que no tienes que perder esfuerzos en otras cosas Por ejemplo, hay gente que hace un grandísimo esfuerzo Y se echan las culpas No, no hay culpa de nadie Hay que sencillamente Mira, pasó, pasó, sigue adelante Hay que llevar las cosas como están Yo intento que los padres no pasen por las mil y una cosas que pueden haber pasado Mira, hay muchos ¿Como cuáles? ¿Podrías enumerar algunas experiencias? Mira, para darte un ejemplo Hay un tipo que pone unas inyecciones de metilcobalamina Que es un oxigenante cerebral Que ayuda en el tratamiento de los jóvenes Y cobra, creo que son 600 mil bolívares las inyecciones que cuestan 60 Por cada inyección Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no quiero que les pasen a los padres Bueno, que bueno que lo dijiste Ya hay una, ya saben ¿Cómo? ¿Cuál era la inyección de...? De metilcobalamina Entonces te explico Entonces no quiero que los estafen con esas cosas Hay uno, hay mucho médico que mete a los machos por una etiqueta tubo Y ningún caso es idéntico Todos los casos son únicos Es preferible hacer unos exámenes, un ras de alimentos Para saber qué alimentos puede comer el joven ¿Podrías detenerte ahí, por favor? Porque en estos días que la cosa del alimento no está fácil ¿Podrías explicar? Ok, el autista, tanto de contaminación de mercurio como genético No digiere gluten ¿Ok? No digiere harina de trigo Leche o caseína O sea, no digiere ciertos alimentos Entonces, darles un pan Entonces, en vez de alimentarlos Lo que hace es darles un tóxico leve No se van a brotar como si fuera una alergia Pero sí va a ser un tóxico leve Y el tóxico leve puede ser una cerveza Entonces, darles un pan a ciertos tipos de jóvenes En discapacidad autista o asperger Es equivalente a darles un vaso de alcohol ¿Ok? Entonces los emborrachan Y hay borrachos risueños Hay borrachos llorones Hay borrachos peleones Entonces, depende del borracho que te toque Entonces, intenta Los borrachos no aprenden Tú tienes que tenerlo sobrio para que no aprendan Entonces, no lo puedes tener intoxicado Entonces, tienes que tener una dieta Y la dieta no es que va a mejorar al joven Sino que la dieta le va a permitir aprender ¿Ok? Entonces, debes mantener una dieta Sé que la cosa de la comida está muy difícil Que uno come lo que consigue No lo que debe Pero es fácil para el joven autista No darle pan Y entonces darle arepa No es que va a morirse por no comer pan Entonces, hay muchas formas De sustituir las harinas De hacer pan de arroz O sea, hay pan de harina de arroz Pero hay muchas opciones Y hay algunos alimentos que tengan ese efecto placebo Mira, alimentos de efecto placebo Sí, hay pan de arroz Pan de papa Pan de yuca O sea, hay muchas opciones Arepa de batata Arepa de batata Entonces, puedes ir rotándole los alimentos Pero mientras no le des gluten El joven no esté intoxicado Y tiene mayor capacidad de aprendizaje En esos casos O sea, ya hablamos de la alimentación Pero en la rutina diaria ¿Qué escenario proporcionarle? Depende de la edad Si es un joven pequeño Terapia O sea, intervención conductual intensiva Entre 20 y 30 horas de terapia a la semana Porque 3 horas de terapia cada 15 días No van a hacer ningún cambio severo, ¿no, muchachos? ¿Ok? Sabemos que no es fácil Sabemos que no es económico No es barato Que es complicado Pero sin 30 horas o 40 horas a la semana De terapia No vas a avanzar nada ¿No hay una dependencia pública que apoyen esto? Sí, obviamente Está el CAIPA Está los institutos de educación especial Como el Alicia Pietri de Taravana Como el taller laboral El Cabudarí de Taravana Pero no se dan abasto Estemos claros que no se dan abasto Estemos claros que para ellos Digamos No pueden cubrir más de 2 horas a la semana Entonces 2 horas a la semana No hacen ningún cambio De pacientes ¿Hay mayor número de casos O mejor detección? Ambas cosas Hay mejor detección Hay más gente Pero el autismo creció 6.000% En los últimos 10 años en Venezuela Wow ¿Y eso por qué? ¿Hay una explicación? Hay muchas explicaciones Muy tendenciosas Hay mucha gente Que no comulga Con la teoría De la contaminación Por vacuna Pero hay gente Que sí comulga No quiero dejarlo ahí Pero quiero que por lo menos El que esté en estas líneas El papá Le voy a dejar una tarea Que revise los síntomas De contaminación de mercurio Con respecto a los síntomas De autismo Que son muy semejantes ¿Ok? Y los síntomas De contaminación de mercurio La gente contaminada de mercurio Camina en punta Tiene incapacidad de verbal O sea Tiene problemas De interacción social No fija mirada Y casualmente Esos son exactamente Los mismos síntomas del autismo Ah O sea Hay que tener cuidado con eso Vamos a la pausa Miguel Torrialba Vamos directo Vamos directo a la pausa Ok Ya venimos Es un santuario de canto Recuerdos míos Único de ese barrio Donde viven cuando niño Llego de historia y cariño Por mi virgen